Va, entonces prácticamente lo del template, si se dan cuenta, ahorita voy a borrar esta parte, lo que me generó el NetBeans, vea. Lo voy a borrar. Y solo voy a dejar esta sección, vea. Va, entonces fíjense que había varias secciones. Título página. Está lo que es, si le queremos agregar algo en la parte norte. Norte extra, dice. Está la sección sur extra, por si quiero agregar algo en la parte sur. Y el formulario, que aquí es donde nos vamos, esta es la que más vamos a sobreescribir nosotros, vea. Va, entonces si ya tenemos ese template, ¿cómo hacemos para crear o expandir ese template? Entonces solo prácticamente se ubican en la página que ustedes van a utilizar, vea. En mi caso es acá, en usuario. Le digo nuevo, otros, usuario, nuevo, otro, vea. De ahí le digo, ya va a ser ver faces, y le digo facelets template client. Y aquí le digo, ¿dónde está mi, cómo se llama? Voy a utilizar un UI composition, vea. Le selecciono ahí, y le digo, ¿dónde tengo el template? Lo tengo acá, mire. Y le doy acá, y le doy acá el nombre de la página, que esta se va a llamar mantenimiento usuario, digamos. Y le doy finish. Va, entonces si se dan cuenta a lo que me remito nada más, vea. Es prácticamente a sobreescribir las regiones, vea. El título página, ¿qué voy a escribir acá? Ah, vea, el título de la página, este es mantenimiento de usuario, vea. Mantenimiento de usuario, vea. Lo que se recomienda no poner el texto así nomás, sino que utilizar un output, vea. Digamos un output label, vea. Entonces, value, y aquí así, vea. Por si quieren controlar eso programáticamente luego, pues podrían hacerlo. Entonces, acá. Ese sería el mantenimiento de usuario. En la parte norte extra, digamos que en este caso, no quiero poner nada más en la parte norte extra, ¿verdad? Entonces, siempre y sencillamente quiero que esté como está en el template. Entonces, no lo pongo, vea. O le hago un comentario. Digamos que acá no quiero nada, vea. Esta sección, ni la de sur extra, no voy a poner nada. Pero ahí la voy a dejar para que les quede en el ejemplo que también se pueden sobreescribir, vea. Y acá está la parte del formulario. Y va, va, entonces aquí voy a implementar ya mi mantenimiento, dice usted. Este. F2.form, vea. Va, acá sí hace falta nada más, este, la parte de agregarle, como se llama, al cliente, fíjese. El cliente necesita esta sección, vea, la de core, vea, la parte de h y de core, vea, que esa no la hemos agregado. Y la de facelet, creo que sí. Entonces, se agrega acá, vea. Facelet ya las tenía y core no, vea, vamos a ver. Ajá, HTML, quiero ver, no la tenía, pero ahorita la vamos a usar. Entonces, sería, h dos puntos, form, vea. El id, form, form 1, la vamos a llamar, vea. Y aquí sería, aquí tal vez en el formulario lo que se me ocurre que no hemos, o sea, todos los UI insert que generamos en el template se transforman en UI define, vea. Esa es la, la forma de, de utilizar el template. Entonces, este, acá mismo vamos a crear este formulario. Uno va a ser para el, para el formulario, digamos, para lo que es este, la forma de ingreso de datos. Si podemos generar otro formulario más por acá. Este va a ser con ID form, form 2, vea. Que este aquí vamos a poner la tabla o el grid, vea, para reflejar los cambios y todo eso, pues, vea. Vale. Entonces, ahí tenemos la, la parte como se ve. Entonces, ya ahorita, digamos que, esta, esta pantalla ya quedó en desuso, la que decía solo usuario, vea. Vamos a quitar. Ahí está, vea. Y vamos a agregar en la página del mantenimiento, en el template, se acuerda que estaba, el, 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 la parte del menú, vea. Acá le vamos a agregar la otra dirección que nos hace falta, el mantenimiento de usuario. Que esta acción va a ser así, mire, para poderla llamar, sería, entonces, va a ser, la, la carpeta se llama, quiero ver, usuario se llama, la carpeta. La carpeta se llama usuario. De ahí, ese sería el path, vea, entonces, usuario es un, como, path virtual, vea. De ahí la otra sería, como se llama este, mantenimiento. Usuario, vea. Y aquí le digo, faces redirect. Igual true, vea. De esa manera, ya tengo mi menú, ¿verdad? Entonces, y ahí solo haré, ahí, lógicamente, sería de utilizar el template también con lo que sería el index, vea. De manera similar, vea. Entonces, voy a crearme, a este index, lo voy a renombrar. Y voy a poner, index 1, digamos, vea. Y voy a crear otro nuevo index, acá, le voy a decir, nuevo. O incluso, fíjense, que me dan ganas de, de mover este index 1, digamos, acá, a la carpeta de usuario, para que haga el buscador, vea. Entonces, lo voy a mover acá. Y le vamos a llamar acá. ¿Cómo se llama? Buscador, vea. Usuario. Y voy a crear otro template, acá, vea. Voy a crear, un nuevo, eh, face template client, de lo que siempre sería de, utilizando WeComposition, y el template siempre va a ser el mismo, pues, vea. Este, vea. Y ahí le vamos a dar finish. Va, entonces, a este, si se dan cuenta acá, el título de la página es buscador de usuario, vea. Quiero ver. Buscador de usuarios, por ahí, vea. La parte norte extra y sur extra, no, no le pienso poner nada ahorita. Lo deje ahí, por si se me ocurre poner algo más, o a ustedes se les ocurre después, vea. De ahí el formulario, de ahí el formulario, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué formulario voy a utilizar? Bueno, agarro el de buscador original que teníamos, vea. Entonces, ahí, primeramente copio los, todos los estos, vea. El HTML, core. Los copio y los pongo aquí en el template client, vea, que eso no los tengo. El core y también sería la de, la de prime faces también, vea. Estas son las, la, la forma en que llamamos las etiquetas prácticamente, va, para utilizarlas. Va, y acá, en el formulario, vengo y copio el formulario que ya tenía, que sería, quiero ver, era buscador usuario, ya hemos llamado. Que ese sería, que ese sería, este formulario, vea, lo corto, lo voy a cortar de acá, y lo voy a pegar acá en el, donde dice formulario, vea, lo guardo, y ya tengo mi, y ahorita en la pantalla anterior esa, ya la puedo borrar, vea, la voy a. Lo cortaste por allá para dejarlo, aparte, sobre el formulario, no, para usar el template, porque todos, todas las, todas las páginas usan el mismo template, digamos, para que quede ya. Igual, como estandarizado, vea, entonces, ahorita este ya no lo voy a usar, lo voy a borrar, vea. No me deja borrar, no me deja borrar, no me deja borrar, no me deja borrar, bueno, ahorita ahí lo voy a dejar, no me hace estorbo, le voy a cambiar nombre acá, vea, no. Y le voy a llamar, eh, buscador, eh, usuario, vea, porque el otro se llama usuario, nada más, usuarios, vea. Y entonces es el que voy a usar, vea, entonces hoy cambio el template, vea, y le cambio ahí la dirección, en un solo lado voy a ir a cambiar, vea, entonces ya no se llamaría index, sino que se va a llamar. Vea, usuario, pleca, buscador, usuario, vea, va, ahí está. Entonces hoy, y nos falta una pantalla index, vea, para que redireccione a esa, o no sé. Entonces creemos otro template client más, vea, pero en el raíz, entonces le decimos nuevo, faces template client, se va a llamar index, vea, y va a utilizar el web composition, y va a generar, este, el template este, verdad. Y le doy finish, vea, entonces ahí me va a crear un index, vea, y acá solo le pongo, verdad, bienvenido al sistema, digamos, bienvenido al sistema de usuario, vea. Y aquí en el norte extra y sur extra, esto lo voy a eliminar, no lo voy a usar, y en el formulario aquí pongo algún mensaje alegórico, así, vea, p2.panel, header, y le pongo aquí, sistema de usuarios. Y aquí le digo, como se llama, width, ya pongámosle unos, y aquí le digo, output label, vea, y le digo, output label, vea, y le digo, output label, value, y le digo, este, este, digamos, va, entonces hoy si compilamos esto otra vez, digamos, vuelvo a construir todo el build, vea, y ahí vamos a ver el resultado. Ahorita solo son páginas así, dummies, vea, bueno, la primera, si el buscador se va a funcionar. Le doy boom a esto. Creo que ya sé que no nos va a funcionar el menú, porque no le hemos puesto que un formulario, creo, ese es el error que tenemos ahorita. Pero veamos. Cierro, lo corto de acá, vea, lo necesitamos, vea, es necesario para el menú var o un formulario. Vale, una vez eso, entonces hoy si ya podría darle room, vea. Quedó raroso, me quedó algo feo, pero como puse un panel grid y quizás habría que hacer un poco más extenso. Y sí, aquí como que está muy bajito esto, vea, tendría que darle más ancho arriba para que se vea. Pero eso en el template lo podemos hacer. Sí, en el template arreglo, por allí se arreglan todas de un solo, vea, eso es lo chivo del template, vea. Entonces, vengo yo acá, ah, pues si está muy pequeño, dijimos, vea. Entonces, de 100 no es suficiente, pongámosle, como tiene dos opciones, pongámosle unos sus 300, vea. Creo que ahorita hizo eso de deployment, vea, entonces, si lo refrescamos un poco, pues aquí sería. Muy grande, hoy sí muy grande, vea. Entonces, tendría que ser como unos 200, o unos 150, 175, digamos. Todavía llega a unos 150, aguanta. Ya esas cosas son las que ustedes tienen que decidir, porque sinceramente me ha quedado bien feo. Bueno, entonces, lo que sea, ya es presentación. Acá van. Va, aquí si le dan, entonces, buscar por ID, le va a cargar el de, si se dan cuenta, lo mismo. Se ve como que si realmente ha refrescado las otras regiones, pero es otra página, realmente. Acá arriba sí se puede ver, bueno. Ajá, pero vamos a ver si lo bajamos un poco. Acá, mire. Buscador de usuarios, vea. Pero da la impresión que es la misma. Que es la misma página, pero es casaca, va. Mantenimiento de usuarios, dice, ahorita el mantenimiento de usuarios no tenía nada por acá, va. Aquí vamos a escribir la lógica, va. Y aquí debería seguir funcionando. Sí, va a seguir funcionando. Entonces, si se dan cuenta, ahí ya más o menos un template. Aquí tal vez el grid este se puede hacer un poco más extenso, para que... O si aquí, si le pongo en este menu bar, pongo más cosas, me va a salir más largo para acá, va. O sea, es cuestión, vea. O quito este volado y lo pongo más arriba, no sé. O lo ordeno como yo quiera, con esto. Y no hay cascada, es soportado también, vea. Va, entonces vamos con el mantenimiento del usuario. Va, entonces para el mantenimiento del usuario. Solo que no se ve, vea, ahí la parte de arriba, creo. Ahí sí, vea, va. Fíjense que voy a utilizar realmente el mismo, utilizaría el mismo, como se llama, Managed Bing, para no estar haciendo otro. Entonces agarro el Managed Bing. Quizás, como se llama, quiero ver cómo hacemos. Quisiera utilizar otro Managed Bing, quizás mejor, para dejar eso, que es más fácil digerir eso solito para el buscador, y digerir otra cosa para, entonces voy a generar otro. Pero, de todos modos, no hay problema, vea. Voy a generar un Java Class nada más común, vea. Ni siquiera Managed Bing, un Java Class, y luego se va a llamar, este, mantenimiento, se va a llamar, ¿cómo se llama? Crude, le voy a poner, vea, Crude Usuarios. Y lo único que vamos a hacer es que aquí quizás voy a generarme un Managed Bing genérico, fíjense, me va a generar una clase más, que se va a llamar, BCR Managed Bing, digamos. Vamos, vea, que este BCR Managed Bing, va a implementarse realizable siempre. Y que va a tener, vea, que método va a tener, pues mire, va a tener este, de que del primer Managed Bing que hicimos, vamos a copiar esto, mire. Estos métodos, addMessage y addError, vea, estos dos, lo voy a quitar de acá, y lo voy a pasar al, lo voy a pasar al BCR Managed Bing, acá. Y lo único que sí van a hacer de tipo protected, vea, ya no privéis, protected. Lo mismo acá. Vaya, aquí cosas genéricas las voy a ir metiendo acá, entonces hoy para que no se me, como es, desconchave, como dice el joven Víctor, el mantenimiento usuario MB se me ha desconchavado. Entonces le digo aquí, voy a extender, es decir, extends, este, BCR, ¿verdad? Managed Bing, por ejemplo. Y de esa manera, si se dan cuenta, se corrige el problema, porque ya tengo otra vez los métodos add y error, vea, que están como métodos protegidos, vea. Va, la misma historia, vea. Entonces, todo lo genérico lo voy a meter al BCR Managed Bing, y el de crudo usuario es la misma historia. Voy a decir, ah, vaya, entonces crudo usuario va a extender a BCR Managed Bing, y va a implementar, vea, serializable. Ahí está. Va, entonces, ahí se dan cuenta, ahí estoy utilizando, ya estoy haciendo una subclase, ¿verdad? Que en eso me va a ayudar a mí, porque si yo necesito generar más métodos genéricos para toda la aplicación, entonces solo sobre, voy a, y agrego cosas al BCR Managed Bing, y todos los demás van a tener esa funcionalidad. Porque si no, se les hace bien, tedioso estar haciendo, imagínense, cada vez agregando add, error, add, message, o sea, bastante triste, les voy a decir, vea. Va, entonces, este, ¿qué más? Voy a configurar el crudo usuario, vea, ¿dónde lo configuro? Bueno, en el archivo de Application Context, vea. Acá le digo, bueno, me necesito otro, otro Managed Bing, vea. Pueden copiar esta firma, vea. Porque de hecho, vamos a inyectarle el mismo servicio. Entonces, solo que este se va a llamar CRUD, solo le voy a llamar CRUD, nada más, CRUD Usuarios. Va a ser en ámbito de vista. En ámbito de vista. Y la clase que vamos a utilizar es la clase de CRUD, vea. CRUD Usuario. Y le voy a inyectar el servicio, como el mantenimiento usuario service, también. En este caso, agarro el CRUD, la clase de CRUD, vea. Y acá le creo el servicio, que era mantenimiento usuario service, vea. Y aquí le voy a llamar service. Y le voy a hacer el getter y el setter, vea. Y, ¿cómo se llama? Ahí ya tengo el servicio inyectado, vea. Bueno, aquí le pueden poner private y todo lo que ustedes quieran, vea. El café viene ya. Va, eh. Den un vistazo, pues, así le ponemos una pausa a esta cosa. Va. De ahí, ¿qué más necesito? ¿Dónde voy a guardar, vea? Pausa. Pausa, va. Pausa. Pausa.